Y llegamos con muchísima hambre y con ganas de aprender, Pepe. A ver, ¿cómo vamos a preparar todo? ¿Cómo ves, Ángela? Mira, tenemos una pasta que se llama cabatapi. Ahorita les enseño cuál es. Este... Mira, vamos a ocupar una taza del cabatapi ya cocido, 150 gramos de pollo en cubos, dos dientes de ajo picados, 150 gramos de jitomate en cubos, 100 gramos de salsa de tomate, dos cucharaditas de jugo de limón, 100 gramos de queso crema suave, un puñito de albahaca, sal fina, pimienta negra y un poquito de granulada de pollo para sazonar. ¡Ay, qué rico! Aquí ya tenemos todo esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos a iniciar? Mire, primero les voy a enseñar la pasta. Realmente el cabatapi original no lo pude conseguir, pero tenemos lo que todo mundo conocemos, ¿no? Como los coditos, ya los ven, ¿no? El cabatapi original es esto, nada más que es un poquito más largo, Ángela, es como enrollado. O sea, digamos así como el fusilli, que es así como tornillos. Ah, ya, como dando vueltas. Así es, pero es hueco y así. Sí, me gusta mucho esa pasta, tío, porque te comenté ahorita en el corte que se mete la salsa adentro, o pues ni modo que se meta afuera, ¿verdad? Bueno, cuando uno ya la muerde, sale toda la ternilla. Exacto, entonces tienes como, exacto, es así como relleno. Pero pues mira, vamos a empezar. De todas formas, ustedes pueden usar lo que quieran. Pueden usar espagueti, pueden usar fettuccini, pueden usar linguini, la pasta de su preferencia. Pero el codito está genial porque en todas las cosas hay. Siempre tiene, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner nuestro aceite de oliva en el sarteña, premiamente caliente, y vamos a poner nuestro ajo picado. Son aproximadamente un diente y medio, dos dientes. Están muy chiquitos, Ángela. Ay, huele delicioso siempre. El ajo le da el saborcito. Siempre que pones ajo, aunque sea nada más con aceite o mantequilla, le da un sabor delicioso. Le vamos a dar así nada más rápido, un minutito así, una pasada. Ajá. Y vamos a poner nuestro jitomate en cubos. Jitomate en cubos. Así es. Aquí estoy usando, si pueden ver, agua es porque salto un buen por el agua. Ok. Es jitomate en cubos de lata o de tetrapak, Ángela. Ok, fácil y rápido. Yo siempre les estoy dando como consejos y tips para rápido, ¿no? Es que llega uno de trabajar y que la casa y todo, y siempre las recetas que nos da son muy buenas. Y es así de comer, ¿ahora qué hago, no? Pero funciona perfectamente, dice así, jitomate ya en cubos o algo así dice, y funciona muy bien. Entonces ya lo tenemos aquí. Ok. Vamos a agregar ahora nuestra salsa de tomate también. También esa la podemos comprar. Esa exactamente, es de la que ya viene, esta viene en unos frasquitos y de hecho ya traen sabores, Ángela. ¿Esta era de albahaca o de qué la pediste? Sí, esta es de hierbas. De hierbas. De hierbas italianas o no más o qué. Pero pueden comprar, así es, pueden comprar con champiñones, pueden comprar a los tres quesos, con parmesano, la que a ustedes les guste, ¿ok? Ok. Voy a poner también nuestro pollo en cubos. ¡Qué rico! Este ya está previamente cocido. Y ese entonces nada más lo freímos, así la pechuguita. La pechuga la hacen cubitos, le ponen sal pimienta y la fríen, lo pueden hacer al vapor si no lo quieren frito, como ustedes quieran. Lo cortamos en pedacitos y ya. Así es, de hecho pueden usar el mismo sartén que estoy usando, ponen primero su pollo, lo cuecen y todo, y ahí mismo empiezan a hacer su salsa, entonces ya les queda el sabor del pollo ahí también, ¿no? Ok, ahora vamos a agregar también nuestro queso crema. Es para darle un... En vez de usar la clásica crema, le da otro toque diferente. Más gourmet, ¿no? Así es, te da un sabor un poquito más suavecito, pero está rico. Ok. Entonces, mira, vamos a hacer... Vamos a mezclar nuestra salsa un ratito, vamos a hacer nada más que se derrita nuestro queso crema y se incorpore a la crema, a la salsa, perdón, porque si no dejan que se haga bien, Ángela, se va a ver como cortada la salsa. Es que, no, ve qué imagen, se ve delicioso. No, mira, ¿qué tal? Le puedes meter el dedo ahí adelante. A ver, vamos a ver. Pruébalo, pruébalo. Y ya, o sea, ya sí se ve rico. ¿Qué tal? Vamos a poner... Oye, pero a ver, dime también los ingredientes, porque lo hago con mi memoria. Vamos a repasarlos, ¿no? En lo que queda la salsa, necesitamos una taza del cabatá picocido, 150 gramos de pollo en cubos, dos dientes de ajo picados, 150 gramos de jitomate en cubos, 100 gramos de salsa de tomate, como les comentaba, pueden ser ya preparadas, dos cucharaditas de jugo de limón, 100 gramos de queso crema suave, un puñito de albahaca, sal fina, un poquito de granulado de pollo y la pimienta negra. ¡Ay, qué rico! Entonces, mira, ya lo tenemos aquí, Ángela. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra albahaca picada. Ok. Fresquecita. Fresquecita, pueden usar albahaca seca también, nada más usen un poquito menos, porque siempre las hierbas secas son más fuertes que las frescas, correcto. Y vamos a agregar nuestra pasta. Ok. Ya la tenemos aquí, más o menos. Pero la pasta siempre hay que ponerla ya fría, ¿no? Porque si no se troza. La pasta que aquí estoy usando, antes de empezar el segmento la metí al microondas, para que no esté fría, fría de refrigerador. La pueden hacer así, Ángela, nada más va a tardar un poquito más. Ah, ok. De hecho, si la cuecen y la van a usar luego, luego nada más, sepárenla y luego, luego la usan sin calentar y sin calentar. Qué rico. Ok. Entonces, mira, ya estamos aquí. Aquí lo que quiero que vean, Ángela, es la cantidad de salsa que estoy usando. No es una salsa como una boloñesa, que queda con mucha salsa abajo. Que uno ya lo deja y toca. Correcto. Esta es una salsa, esa es la palabra, no es tan caldosa, exactamente. Es un, nada más que la salsa cubra un poquito nuestra pasta, y es todo. Ahora, se la pueden comer caliente, y la pueden comer fría también, Ángela. La pueden servir, la pueden poner en un topper, meterle al refrigerador, y también así como en tarada fría, queda muy rico. Muy bueno. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, ya la voy a pasar a nuestro plato, que ya lo tenemos acá. Híjole, yo ya no voy a hacer de comer, hoy me voy a llevar la pastita a mi casa. Ahorita te pongo el itacate para llevar. Las tortillas también. Y vamos a ponerle, le pueden poner un poquito de queso crema, hoy nomás, de queso parmesano arriba para terminar. Qué rico. Y lo terminamos con una hojita de alba. Ay, está delicioso. A ver, yo me voy a comer un poquito. Por favor, por favor, quiero tu opinión. Qué rico. ¿Qué te parece? Está delicioso. no te quemes. No, no me quemes, está delicioso, señora, así que si le doy envidia, mejor prepáralo en su casa, para que estemos de malos sentimientos. oigan, ¿qué les parece si nos vamos, no sé, como a un tip será, de la teoría? Claro que sí. Bueno, pues vamos a verlo, Pepe. Oye, pero que te marque primero, ¿no? Ahí apareció mi información, claro, está mi Facebook, con mi celular, que es el 1-8-9-6-1-9-6, lo que necesiten, estoy en sus órdenes. Sí, para más recetas, Pepe, que están deliciosas, y bueno, vamos a un tip para checar, todo lo que nos tienen, en día a día. Hasta luego, gracias.